1, 2, 1, 2, 3, 4 Hoy es lunes y es temprano Y no pude estacionar Me parece que las cosas no me salen Hoy no quiero trabajar Me olvidé el celular en el baño otra vez No te pude mandar buenos días mi amor Y tal vez va a llover que le vamos a hacer Lleva tarde, lo siento de nuevo Todo podría cambiar en un segundo A veces todo tarda un poco más Pero hace días que te vengo esperando Que lo mejor está por venir Y los lunes casi nunca me gustan Tal vez solo es una frase no sé O una excusa para no ser feliz Y mañana yo no sé qué vendrá Pero porfa necesito una mano Hoy es hoy por más monglado que esté Hoy también lo mejor está pasando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasador Pasador